Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de P-Sport, soy Jazz y les quiero presentar en esta ocasión las noticias más novedosas y recientes de esta semana. Y les comento que la selección de Inglaterra acaba de dar un paso súper importante trascendente en su trayectoria, ya que igualó sus sueldos tanto en el ramo femenil como en el balonín. Y bueno, pues por otra parte les comento que el jugador alemán, Kai Havertz, acaba de pasar a la historia, ya que firmó un contrato con el Chelsea por 5 años por aproximadamente 100 millones de euros. Y bueno, pues finalmente después de tanta incertidumbre, el jugador león en el Messi se queda en el Barcelona. ¿Qué creen que represente esto para su carrera? ¿Será algo perjudicial? ¿Será algo que le beneficie? No sé, tú déjame lo que tú pienses aquí en sus comentarios. Y bueno niños, ¿ya vieron qué player traigo? Traigo el player oficial de P-Sport, por si está interesado en asistir a un club de calidad, bienvenida al equipo. Y por último, pues desearles todo el éxito del mundo a la tercera y cuarta de Brujos. Yo soy Yas, y no se les olvide seguir nuestras redes sociales como P-Sport Celaya. Y bueno, pues por último quiero mandarles un gran saludo a los exjugadores que han estado en el club de Brujos. Que tengan un excelente fin de semana. Y pues saludos futboleros a todos los que siguen esta página. Y bueno, pues saludos futboleros a todos los que siguen esta página.